Hola, hola, ¿qué tal amigos? Soy yo, su amigo Alberto Miranda de Level 7, una vez más saludándolos y esta vez les traigo este pequeño video, así rapidín, de este escenario que armé para jugar el juego de Marvel Crisis Protocol con un amigo, pero antes de, pues quise mostrárselos y pues bueno, ya les había enseñado este sistema modular que es todo hecho de papel, aquí lo tenemos entonces, pues bueno, aquí tengo las figuras, aquí como pueden ver, está todo montado sobre una mesa mide casi 80 por 80 centímetros, aquí tenemos a los personajes, como ven, aquí tenemos a el balancimo Capitán América, Crossbones, aquí está Spider-Man, por este lado tenemos a Ultron, acá está Miss Marvel, Black Widow y por acá tenemos a el Doctor Octopus y Iron Man, y de aquel lado, aquí arribita, está Cráneo Rojo entonces, pues bueno, se los quise mostrar así rapidín, para que vean el tamaño y pues que se puede, la verdad este, jugar bien no se necesita una superficie de juego muy muy grande para disfrutar de este juego que es el de Marvel Crisis Protocol entonces aquí lo tenemos, aquí está el escenario y armé esta configuración, que podría ser una instalación militar o algo así, y sobre este escenario, pues es el que, con el que vamos a, vamos a jugar a ver, como ven, ahí para que vean, a ver, si está algo, algo grande y la verdad es que creo que quedó, quedó padre entonces aquí también se pueden mover los, los personajes ahí para que vean y de este lado, pues bueno, tenemos la, la entrada al complejo militar ajá, o a la instalación científica, o lo, lo que sea, puede ser cualquier cosa como ven, entonces aquí, aquí lo tenemos, aquí está y, y pues bueno, ahí, ahí este, como pueden ver es modular, puedo quitar esto para tener este más más espacio ahí, de, de juego o sobre este también, pues no, no hay ningún problema ajá, pueden, las figuras caben aquí abajo y pues bueno, pueden, pueden subir aquí arriba a esta plataforma o acá donde está cráneo rojo o incluso hasta acá arriba miren, en esta ahí tenemos a, a Ultron aquí arriba como ven entonces, pues bueno así rápidamente les quería mostrar este este escenario y pues como les digo es completamente modular entonces, la ventaja es que se puede armar de muchas, muchas maneras diferentes esa es una gran, gran ventaja y entre más piezas tengan pues lo pueden hacer más y más grande ya sea a un nivel este de, de piso o pueden hacer como este que tenemos aquí este, este con varios, varios niveles como si fueran varios, varios pisos y pues se puede jugar sobre todo eso la verdad es que está muy bien, está muy padre y pues bueno aquí lo tenemos pues como les decía se los quise mostrar así de, de rapidín como ven ahí está déjenme muevo un poquito y pues espero que les haya gustado y pues no, no, este no grabo la partida porque pues a mi amigo no le gusta no, no, no quiero aparecer este en YouTube no quiere ser famoso dice, dice que tiene que tiene vida social que él tiene una reputación que cuidar bueno, bueno eso es lo que él dice pero bueno cada quien sus sus ideas hay que respetar ¿no? pero un día de esos lo grabo sin que sepa aunque se enoje ¿no? ¿cómo ven? pues bueno aquí está aquí lo tenemos el escenario y pues bueno ahora sí me me despido ya saben que yo no les diré que le den like que se suscriban que comenten o que compartan el video si les gustó ustedes sabrán qué hacer ¿va que va? hola que tal bienvenido a nivel 7 no olvides suscribirte y darle la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video pues bueno ahora sí me despido nos vemos en el próximo y pues ahora sí hasta luego un nuevo video